Tiempo de trabajo en vivo y en directo hasta el este del país. Detuvieron a un hombre implicado en un homicidio. Es así, Rodrigo Mancuello, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ya en instantes con nuestro compañero Rodrigo Mancuello. Reitero, señora, señor, la situación. Este hombre aparentemente fue víctima de un caso de feminicidio. También en la misma ocasión intentó asesinar a la entonces pareja de la víctima fatal. Este hombre permaneció en la clandestinidad durante varios meses. También sobre él pesan acusaciones de otros casos de homicidio doloso. Finalmente, tras un trabajo de inteligencia aparentemente de la Policía Nacional, lograron dar con alias Danií, un hombre de poco más de 20 años, que, reitero, ahora se encuentra ya en manos de la justicia. Lo buscaban, reitero, por haber asesinado a machetazos a una mujer. Más detalles en este trabajo en vivo y en directo hasta el Alto Paraná con Rodrigo Mancuello. Rodrigo, ¿cómo estás? Adelante. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes también para Elis Jampay y toda la teleaudiencia de C9N. Claro, exactamente. Tenemos que hablar de esta peligrosa persona, podemos decir, porque, como bien lo decías, Marcelo, tenía una orden de captura por un homicidio doloso. Habría matado a machetazos a una mujer y herido justamente a su concubino. Él fue capturado en la ciudad de Mingahuasú por los agentes del Departamento de Homicidios aquí en el Alto Paraná. Ya estamos con el subcomisario Osvaldo Santa Cruz, que va a dar algunos detalles más al respecto. Muy buenas tardes, subcomisario. Buenas tardes para vos y la amable audiencia. Bueno, ¿cómo se dio todo este allanamiento? Tengo entendido, en un primer momento, una vivienda y posteriormente la aprehensión. Así mismo, como dijiste al principio, esta persona fue sindicada como supuesto autor de una mujer en el 2020. Y de ahí estaba prójugo de la justicia. Tuvimos la información la semana pasada que estaba rondando nuevamente la ciudad de Mingahuasú. Hicimos el trabajo de inteligencia, pudimos localizar la vivienda donde estaba viviendo. Es por eso que solicitamos el allanamiento de esa vivienda y hoy a la mañana se concretó eso. Y gracias a Dios pudimos encontrarla y proceder a su detención. ¿Mucho tiempo esta persona estuvo prójugo, subcomisario? Y son ocho o nueve meses que estuvieron actuados. ¿Él estaba escondido? ¿También tenía algún tipo de... ¿Habían personas que tendrían complicidad en esta...? Bueno, en la zona donde él vive está rodeado de familiares. Es por eso que le dificultaba un poco el trabajo policial. Pero gracias a Dios, como le dije al principio, pudimos localizarlo. Tardó un poquitito, como dijiste, pero al fin lo pudimos detener. Esta persona de nombre Daniel Aquino López, de 23 años de edad, ¿él ya había cumplido una condena por otro hecho de homicidio, subcomisario? Así mismo. En el 2013, él había sido condenado por un caso de homicidio a un guardia de seguridad en Minga, Aguazú. Y cinco años estuvo recluido en la penitenciaría. Una vez que recuperó su libertad, a los un año y unos meses volvió a cometer el mismo hecho. ¿Él mencionó algo al momento de la aprehensión? No, no se resistió porque le sorprendimos estando en su cama prácticamente. Entonces no hubo resistencia a parte de él. ¿Él ya se encuentra en la dirección policial? Está guardando reclusión en la dirección de policía de Alto Paraná. Muchísimas gracias, subcomisario. Bueno, la detención de esta persona se indicaba de haber cometido un, podemos decir, lamentable asesinato. Porque recordemos, y como bien dijimos anteriormente, fue a machetazos justamente a una persona. Se trata de justamente Daniel Aquino López, de 23 años de edad, en la ciudad de Minga, Aguazú. Y bueno, ya está a disposición del Ministerio Público para que se pueda abrir toda esta causa penal y pueda también tener todo el peso de la ley consigo. Es así, Rodrigo. Esperemos que pueda recibir un castigo ejemplar ante esta situación. Hasta cualquier momento en el este, Rodrigo. Un abrazo.